Buenas tardes compañeros compañeras aquí estamos una vez más con todas ustedes mi nombre es abeluna y es un placer estar aquí otro viernesito en la tarde verdad este 4 de noviembre ya se nos está yendo el año verdad pero aquí estamos entonces sí estamos aquí con este un invitado muy especial verdad este estamos aquí con nuestro compañero Nacho verdad entonces si Nacho dime me cuéntame de ti cómo estás qué te has hecho no te hemos visto como hace ya dos 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 temporadas por decir dos episodios del show sí sí pues bueno pues he estado un poco ocupado por fuera en mi trabajo y haciendo otras cosas pero pues ya estamos aquí de vuelta y con mucho ánimo para seguir apoyando las campañas y todo el movimiento que seguimos haciendo así es así es compañeros y como ya saben siempre siempre les decimos verdad pues ustedes verdad este no tengan pena si alguien de ustedes quiere venir aquí está como la vez pasada estuvo el Emilio esta vez pues no pudo por trabajo verdad otras cosas está Nacho si alguien de ustedes se anima quiere venir también y decir no pues yo quiero ir a ayudar ahí estar a través de cámaras o estar presentando aquí con el Nacho conmigo o hacer lo que lo que lo que quieran verdad apoyar a crear el material las fotos que estamos poniendo son bienvenidos es un espacio para la comunidad verdad sabemos que este es un este es nuestro nuestro noticiero nadando contra la corriente verdad pues antes de empezar Nachito a ver de qué qué es lo que tenemos para el día de hoy para la banda porque creo que es uno de los mejores shows que vamos a tener este año así que a ver Nachito dime qué se nos viene este mes pues este mes se nos vienen muchas cosas y ya casi viene la fiesta de justicia inmigrante que ese es uno de los puntos que vamos a tratar entonces tenemos rifa también que tenemos dos rifas entonces no se lo deben de perder porque va a estar muy buena va a haber también regalos y pues tenemos la acción que viene de los noroeste también y pues varias acciones que se vienen entonces estamos muy cargados de noticias está muy buena la cosa esto no pues ahí ahí ya lo escucharon ya lo escucharon sé que muchos vamos a tocarlo más abajo pero muchos estaban como se va a hacer o no se va a hacer verdad y si se va a hacer lo vamos a hablar más adelante verdad pero sí ahí lo tienen la fiesta verdad creo que todo el mundo había estado verdad esperando verdad para que para que esto se hiciera pero sí se nos viene se nos viene así que queremos que todo el mundo esté pendiente verdad vamos a empezar a hablar de esto y si por ahí están poniendo las fotos y ahí les podemos decir que no ponemos las fotos todavía todavía no vamos a poner las fotos pero sí vamos a estar hablando ahí eso verdad de la fiesta y entre otros temas verdad pero sí vamos a empezar verdad vamos a empezar verdad con la primera cosa que se nos viene que no ha hecho me siento que vamos a tener rifas verdad entonces tenemos rifas a ver vamos a hacer la primera pregunta verdad la primera pregunta que vamos a hacer verdad y queremos que sé que muchos están viendo en vivo sé que muchos van a ver vídeo tal vez en la noche mañana en la madrugada en el día cuando sea verdad que están viendo el vídeo lo que queremos es que respondan a la pregunta por medio de un mensaje hay por facebook puede escribir la nacho puede mandarme algo a mí verdad para que esté con la respuesta correcta entonces esta primera pregunta que vamos a hacer se va a llevar una sudadera y una playera de justicia migrante sabemos que ya se viene el frío se viene la nieve pronto entonces la primera pregunta verdad la primera pregunta que tenemos es cuál es el nombre completo del gerente principal verdad o el ceo el cuál es el nombre completo del gerente principal de hannaford sé que lo hemos estado diciendo mucho en las marchas de que nacho lo ha gritado no nacho si hemos estado gritando a esa persona que según el programa le he hecho con dignidad entonces ya creo que no lo sabemos de memoria de tanto gritarle todo el tiempo así está así está nachito entonces pues sí compañeros como decimos emocionados y pues ya ya se tiró ahí la primera pregunta de la rifa y creo que para no hacerlos esperar más creo que todo el mundo estaba emocionado verdad esto de que tal vez algunos hasta se compraron su traje de halloween y pues no hubo fiesta verdad muchas complicaciones ahí con los espacios y los horarios pero si nacho tú te quedaste con tu traje de halloween si pues ya ves que hubo un poco de complicaciones con las marchas también que hemos tenido hemos tenido acciones entonces no se pudo hacer también vino el consulado entonces hubo pues movimiento de toda la banda y iban a estar muy ocupados por eso fue que se retrasó pero obvio si va a haber fiesta de justicia inmigrante entonces va a ser algo chingón va a ser para ahora para diciembre entonces la fecha cuál es a ver ah pues ahí vamos así que pues ya no lo vamos a hacer esperar más vamos directo ahí con este vídeo entonces se viene la fiesta todo el mundo empieza ahí a limpiar los papos que tienen debajo de la cama verdad vamos a poner este vídeo verdad para empezar a calentar motores ok compañeros pues como dijimos la fiesta se viene ya lo habíamos mencionado a ver la la toya no quiere irse pero la pero la fiesta se viene verdad ya lo habíamos mencionado cómo te sientes nacho cuéntame cómo te sientes a ver que se nos viene esto que hemos esperado pues sí pues muy emocionado porque sabemos que también va a haber pues muchas cosas en las fiestas acciones igual que vamos a estar apoyando con jana for hasta que firme el contrato de leche con dignidad entonces está está muy chido y también pues con ganas de ir a bailar ya sabe que uno se divierte ahí es para relajarse para tomarse también incluso algo de bebidas y poder estar platicando con la banda convivir con muchos compañeros igual que a veces por el trabajo no nos podemos mirar seguido y esa es la oportunidad de convivir y de que estar igual en comunicación y de seguir avanzando junto como lo hemos hecho así es nachito así es pues ya lo dijiste verdad es un momento especial todo el mundo espero por esto entonces si el 10 de diciembre verdad aquí en burlington no vamos a estar poniendo verdad va a estar buenísimo la base la mejor fiesta de los de estos últimos años siento entonces vengan con todo verdad de 6 y media de la tarde a 12 de la mañana y el que pues tiene ahí un after party pues que chido solo me invitan por favor para que podamos ir también entonces sí compañeros pues ahí como pudieron ver hay algunas fotitos que nosotros estamos tratando ahí sacamos del baúl de los recuerdos de cuando fue creo que la primera fiesta de justicia migrante fue cuando cuando reciente se empezó a salir pues ahí vemos fotos de compas que ya no están acá pero que pues fueron este importantes en nuestra lucha y como dijo nacho vamos a estar ahí celebrando verdad usualmente lo que hacemos es celebra en la fiesta de justicia migrante celebramos 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 los triunfos verdad las cosas chidas que estamos haciendo las cosas bonitas verdad y todos los éxitos éxitos que estamos teniendo como comunidad verdad entonces pues sí emocionados estén pendientes ya ordenan ahí las de avestruz ordenen las de cocodrilo las botas no es la sumudita su conjuntito verdad porque se nos viene el 10 de diciembre aquí en burlington va a estar fallo pues dijeron por ahí la banda no va a estar chido va a estar chido sí y pues igual en otros temas que tenemos muy importante también el cierre del mes de acción entonces no sé cómo la banda cómo se sintió cómo lo vivieron igual está está muy emocionante todo esto para seguir avanzando y saber que pues que que cada persona cada día se unen más personas a nuestra lucha igual es emocionante donde yo trabajo también pues se ha corrido demasiado la voz y han ido también compañeros de nuestro trabajo para seguirnos apoyando a esta lucha que en realidad pues es algo necesario porque no se debe de seguir pues aplazando los derechos de los trabajadores en los ranchos entonces ya es ya debe de estar este esto todos estos derechos que que pues prácticamente de una u otra manera se nos quita entonces necesitamos necesitamos unirnos para exigir nuestros derechos sabemos que que es algo que se debe de hacer en cada rancho en cada en cada trabajo respetar tu derecho como trabajador y pues que más luchando juntos así es nachito no pues gracias verdad por ahí con eso este pues sí no sé muchos de ustedes como están ahí viendo en las fotos verdad ahí están pasando así que queremos que tratamos de de buscar las todas las fotos verdad pero es difícil poner todas pero pues tratamos de verdad se nos cerró el mes ya de acciones un mes muy exitoso verdad mucha banda llegando mucha banda tomando acción verdad de niños familias verdad compañeros compañeras compañeres de diferentes áreas del noreste de addison de franklin verdad todos uniéndose verdad y diciendo no pues este es este en este mes vamos a dejarle a jana por saber que que nos debe de escuchar verdad y fue un mes de acciones con mucho éxito verdad yo quiero felicitar a todos ustedes que que se organizaron y salieron para para hacer esto este una realidad no para seguir luchando por esto y así pues felicidades a todos ustedes verdad y va a haber muchas oportunidades más para seguirse involucrando vienen otras cosas muy chidas que van a estar pasando verdad entonces sí como como vemos verdad ahí al fin del día pues la comunidad es la que gana no cuatro acciones en un mes muy chido cuál fue tu acción favorita natural si pudiera escoger de todas las cuatro cuál sería una que dice no esta sí me hasta te veo sonriendo sí sí porque es que si me gustaron todas pero igual me gustó mucho la del miércoles que que fue 26 fue la última acción de del mes entonces creo que cerramos con con muchas ganas y como lo teníamos planeado cerramos con muchísima gente que que vino también trabajadores principalmente de los ranchos que están pues animándose a luchar por su derecho porque como sabemos no todos quieren luchar porque el miedo principalmente el miedo a despido que los patrones se enteren que tú estás levantando la voz y que un patrón te diga que ya no tienes más trabajo y eso significa que ya no vas a tener más lugar donde vivir entonces es algo que que lo piensa mucho los trabajadores pero si tú no te animas a luchar por tu derecho nadie más lo va a hacer entonces estamos viendo si estamos viendo que que más trabajadores están despertando y están queriendo pelear sus derechos para nosotros es algo chingón que que nos motiva a seguir aquí con justicia inmigrante y pues seguir adelante así es nacho no pues si verdad se cerró el mes de acciones verdad eso no significa que pues hemos parado que que vamos a parar sino que estamos empezando creo que este mes de acciones la banda se dio cuenta del poder que tenemos no de que si podemos llegar si podemos hacer nuestra voz que se escuche verdad y lo demostramos en este en este mes cuatro acciones mucha gente aplausos a toda la comunidad por organizarse no y como vemos acá las cosas que siguen verdad seguir buscando esas historias verdad como tenemos acá un compañero hablando de lo chido que es trabajar en un rancho leche con dignidad verdad ojalá y en algún tiempo no muy lejos de hoy pues toda la banda pueda sentirse como el compañero acá no donde si algo pasa si te lastimas puedes hay un lugar donde puedes ir verdad y te van a apoyar y algo va algo va a pasar no pero si no y ahí tenemos esta frase como lo que decía nacho las historias de nuestra comunidad verdad son el candil que alumbra el sendero de nuestra victoria verdad a nuestra victoria y es eso si no contamos y no hablamos nadie va a saber de las cosas que están pasando en la industria lechera verdad se queda acá verdad entonces entre más hablamos entre más contamos las cosas que pasan verdad pues vamos haciendo alumbrando ese caminito y educando a la gente de que se dé cuenta que es la realidad en la industria lechera no y si pues les invitamos a todos como vemos aquí el compañero luis invitamos a más que tienen historias chidas o historias como no pues a mí me pasó esto en mi rancho también queremos escucharlo hay mucha banda solo para compartir rápidamente nacho verdad hay mucha banda que dice no pues si voy a meter mi queja voy a decirle a jana porque esto pasó en mi rancho no hay como te sientes al ver que más compas están usando esto pues es algo algo como vuelvo a repetir algo chido porque si las personas no no se reúnen y no alzan su voz esto no va a cambiar eso lo debemos de saber todos y de comprender que que cada día ese es algo algo nuevo y pues nos está pasando como cada día que pasa nos están pisoteando más nuestros derechos entonces no debemos de esperar tanto tiempo para que a que te suceda un caso también de enfermedad o de despido injusto entonces yo pienso que no debemos esperar a eso que debemos levantar la voz desde el principio para que para que no sea pisoteado estos derechos desde antes entonces sí para mí es algo pues chingón no pues sí nacho y más que nada no saber de que pues todas estas quejas que están entrando la van animando o sea hablar así este de lo que está pasando pues nos está haciendo el camino para que ganemos nuestra campaña verdad y seguir en eso pues sí compañeros entonces pues así pues queremos seguirles invitando a que pues se animen a contar esas historias bueno entonces pues cambiando de tema nacho y creo que ya vamos a empezar a cerrar nuestro nuestro show pues no es tan largo verdad no creo que queremos hacerlo corto que todo el mundo lo comparta que le den like verdad especialmente porque se nos viene la segunda pregunta de la rifa chavos chavas chaves se nos viene la segunda pregunta de la rifa antes de que la pregunte moderno nacho que es lo que se va a ganar la persona que conteste correctamente esta pregunta pues no diga la respuesta por la gente tenemos 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 de regalo se va a llevar pues dos pases para la fiesta de justicia migrante entonces es algo chingón y ya le escribo la pregunta y sí pues entonces vamos a dar la pregunta la pregunta entonces la pregunta es cuál es el nombre completo del compañero pues puedes decirla tal vez la pregunta es cuál es el nombre completo verdad de la compañía que es dueña de Hannaford verdad siempre andamos ahí en el martes diciendo Hannaford y después nombramos otra compañía aparte de Hannaford verdad cuál es el nombre verdad qué dices Nacho cuántas no hagas trampa tú no puedes tú no puedes responder esta pregunta ok bueno pues igual entonces escribir su mensaje ya saben dejar un texto o escribir en facebook las respuestas y pues quién va a ser el ganador de estos pases dobles pues veremos sí sí está por verse está por verse no pues sí por eso les digo chavos por eso yo les voy a repetir compartan el vídeo si los que están viendo en vivo ahorita ya saben porque sé que hay banda viendo en vivo si están viendo en vivo verdad bueno los del coco no pueden contestar porque ya saben la respuesta pero la comunidad verdad que nos está viendo si estás ahorita mándanos un mensaje a Nacho a mí al facebook de justicia migrante con la respuesta correcta verdad entonces pues sí y pues sí si la ves mañana o pasado mañana ahí saliendo de la chamba y dicen no pues yo sé esta pero sé la respuesta escríbenos verdad esto te va a costar dinero chavos así que está en su mejor interés en su mejor interés responderla a ver el show y compartirla pues ahí lo tienen compañeros brevemente vamos a mencionar algunas cositas que se vienen verdad algunas acciones súper chidas ayúdame Nacho aquí cuál es una que se viene ahorita pues tenemos una asamblea tenemos una asamblea en el noroeste entonces va a estar chida pues hay que invitar a la banda de allá se hacen tres asambleas entonces por una por cada condado entonces tenemos la siguiente en el condado de del noroeste y pues sí invitar a la banda y que llegue porque pues ahí pues se reúnen y salen las ideas para para seguir pues avanzando sí no pues gracias Nachito como dijo Nacho pues ahí va a estar en el noreste verdad se está pensando el 26 o el 27 de noviembre un sábado un dominguito se está viendo la mejor fecha ahorita la banda a ver qué dice la banda a ver qué es el día que está más libre la banda no pero estén pendientes y el noreste incluye como desde aquí desde desde esto montpilier verdad morrisville high park harwick derby line por allá por newport toda la gente bonita verdad que que vive por ahí necesaria toda la banda que también los ranchos por favor queremos que que sí que participen verdad los que no van a poder llegar a la fiesta dicen chin me perdí la fiesta pues este es un momento para venir convivir estar con la banda janguear como le decimos conocerse más y pues sí hablar de nuestros derechos pues qué mejor banda qué mejor no entonces sí ahí avísenle al compañero Quique verdad Quique sabemos que decimos un cambio ahora Quique está ahí como organizador del noreste verdad mucha banda le conoce mucha banda le quiere entonces por favor ahí echenle la mano y escribámosle para que pues sí para que pues sea una asamblea chida llena y pues ahí sigamos este un poco las pláticas no y pues también dejarle un mensajito también aquí que qué día te funciona del 25 al 26 que estabas comentando entonces se puede dejar igual un comentario para las personas que quieren asistir y que diga oh yo prefiero el sábado o el domingo o los horarios también porque todavía se está planeando se está pensando entonces lo pues lo más importante es que llegue más banda y pues si tienes como una prioridad qué día te gustaría asistir y qué día puedes pues igual dejar un comentario ahí en facebook o en youtube donde estamos o escribirle a Quique directamente qué día puedes y para para que se se empiece a organizar también así está compañeros así está entonces la asamblea del noreste a ver otra vez si no pudiste llegar a las acciones si por ahí no pudiste llegar a la fiesta te recomiendo llegar a la asamblea del noreste se va a poner buenísima banda también entonces comidita convivir conocer más gente y platicar conocer de nuestros derechos verdad todas estas cosas bonitas que hacemos como comunidad entonces pues pues sí compañeros verdad la otra acción muy chida que se viene también para la banda del noreste la banda del noreste tiene suerte este mes está yendo para en su área así que se nos viene una acción también aquí en el pueblo de Morrisville sé que muchos conocen el pueblo muchos pasan por ahí muchos transitan por ahí bajando subiendo entonces va a haber una acción el 23 verdad a las 3 de la tarde verdad entonces los mismos pueblitos que estaban mencionando son los que queremos pues que la banda llegue para que pues el Hannaford nos siga escuchando y sepa que no nos vamos que vamos a seguir acá hasta que firme y otra vez vamos a celebrar verdad todo el trabajo que hemos hecho juntos todo el año verdad sé que muchos han salido a ir a Maine y andando en el autobús 6 horas llegando a las marchas, acciones, un poquito de todo entonces hay que ir a relajarse un poquito a la fiesta verdad queremos que es una fiesta para convivir para las familias, para todo mundo pero entonces pues queremos que todo el mundo llegue que se divierta sanamente verdad y pues sí, los vamos a estar esperando ahí más detalles van a estar saliendo ya en el Facebook de la organización Facebook de la comunidad verdad escriban, nos dejen un mensaje con cuántos vienen, no sé verdad pero sí, va a estar chingón y voy a estar de DJ así que voy a traer a la banda movida Nacho, hay que sacarle filo a las botas carnal porque o ponle porque o quítale filo porque ahí te va a tener movido chau sí pues es algo chido y pues recordarle también como a toda la banda que nos mira igual que sí pues estar siguiéndonos en la página Justicia Migrante en la página de los condados entonces es algo pues que que sirve para estar enterado de todo lo que está pasando en la comunidad de todas las noticias que vienen entonces es algo pues chingón y pues que le den pulgar arriba a la página para que estén enterados de todo así es compañeros denle like otra vez compartan queremos que la fiesta sea algo grande que todo mundo sepa que va a estar pasando pues sí, para que para que todo el mundo pueda llegar verdad entonces compañeros otra vez muchas gracias verdad rápidamente queremos compartir aquí números verdad para la comunidad importantes verdad como el número de teleayuda emergencia verdad 802-881-7229 verdad si tienes una emergencia nada más emergencia verdad como me accidenté en el rancho no hay quien me ayude échanos una llamadita verdad o me paró la migra no sé qué hacer verdad échanos una llamadita también entonces sí compañeros ahí tiene el número emergencia nada más por favor 24-7 24 horas al día 7 días a la semana ahí está el número brevemente sé que mucha banda pues queremos que lleguen a la oficina que lleguen que nos visiten que se sientan cómodos ahí llegando a usar la compu lo que quieran hacer ahí en la oficina chavos chavas chavos chavos verdad este ahí les dejamos la dirección 189 South Winooski Avenue en Burlington Mermont 05401 para que lleguen queremos verles más verdad la oficina es la casa de la comunidad entonces queremos que pues todos ustedes estén por ahí unas palabras antes de salir Nacho que quisieras decir no pues que nos visiten a la oficina entonces está abierta igual de lunes a viernes está abierta la oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde entonces sí ahí vamos a estar esperándole aquí está Abel y pues todos los demás del personal entonces es algo que que siempre da alegría conocer a personas nuevas igual y que conozcan de la Organización de Justicia Inmigrante y pues sí que se la pasen un bonito fin de semana que se la pasen bien con la banda que uno quiere y pues hay que echarle gana igual todos los días así está compañeros pues igual les queremos mucho les apreciamos si alguien dice no si yo quiero llegar la próxima reunión la próxima ahí estar con el Nacho con el Abel o con quien sea déjenos saber un abrazo para todos ustedes los vemos en la fiesta y otra vez prepáren los zapatos porque ahí los va a traer movidos nos vemos pronto compañeros adiós bye 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 ¡Gracias!